¡Ahhh! Quiero dedicar esta canción para aquellos amores que se fueron muy lejos de nuestras vidas y que a pesar de todo siempre las vamos a amar ¡Los nazis! Y vamos a cantar ahí en casita conectados, dice ¡Llejo de ti voy a morir! ¡Ay cómo duele vivir sin ti! ¡Vamos a cantar aquí como es! ¡Llejo de ti! ¡Como! ¡Eso! ¡Ay cómo duele vivir sin ti! ¡Mi amor! ¡Y presentamos! ¡En nuestro volumen 2! ¡Rocky Harry! ¡Y los nazis! ¡Que cantamos fuerte! ¡Que cantamos! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡No será porque dentro mío llevo un gran dolor! ¡Tú decidiste no volver! ¡Aquella noche yo morí! ¡Desde esa noche nunca más volví a reír! ¡Y llevo dentro el castigo de no ser de fiel! Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Tu gran amor Tu gran amor No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Me voy a morir Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre Me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la canta Que habita de noche Cuando sueño con paz Un paro de frío Amor Ven a brigar Mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con voz ¡Gracias! 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 En nuestro primer volumen La Academia del Sabor Cantándose al amor Y porque seguimos Dejando huella A paso firme Los nazis ¡Palante! Te quiero tanto Y quiero que sepas Que ando tomando yo En las cantinas Y de borracho Es para olvidarte Es para arrancarte De mi corazón ¿A qué le importa Si se va acabando? Si se va acabando Esto a mi vida Le estoy destrozando Y en cada vaso Que tomo Ya se va Mi vida ya se va Tomando licor ¡A la ve a la ñ pastora city! Mi ter Inacto me afecte a mi hijo loKoS Año mis días felices en Chetubay Y esto va para todas las mujeres traicioneras ¡Eso! ¡Eso! Pa' que goce, pato aparato El gabigol de la locución ¡Eso! Como extrañan los días felices Las noches de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más Entonces nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Entonces nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Eso! Como extraño mis días felices Todos los días te amaba Te cuidaba Todos los días te mimaba, mi amor Y tú Y tú te alejaste de mí Hoy Pero sé que no me vas a olvidar Aunque estés con ese Siempre me vas a recordar Que tu madre El destino Algún día nos unió Y el destino también se encargó De darnos caminos diferentes Yo solo quiero Le llamo a tu madre Solamente me quedo abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Porque llegaron Los cupidos del amor Con un plechazo al corazón Joaquín Jarrín Junto a T-Récords Internacional Oíme Se truco ahí La verdad no se olvide Te sigo queriendo Aunque puse Es que pasó Que la vida nos cansó Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Tu lugar Y cómo dolía Pasarme con tu mano Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda la agonía Perdón si no te suyo Tú me amas Yo sé que merecías más Amores como tú Solo que a mí me curas Solamente me queda Vencer lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Rellamigo! Ya no sufres mal Déjala ir Mi buen camino Perdón si no te estoy Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Ama! ¡Potritario! ¡El necio de los pianos! ¡Ama! Bueno, quiero despedirme con esta canción para toda mi gente bonita Algo que suena así, con un tema de los nazis Gracias al señor Jesse Uribe desde Colombia ¡Muchas gracias! ¡Cuál es el aplauso para mí! A mi gente del show de la alegría ¡Yo le pague gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí va! ¡Aquí! 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 ¡Los compinos del amor! ¡Y pensar! ¡Y pensar! ¡Y pensar que yo te amé mujer! ¡Pensar que yo te lloré! ¡Y tú! ¡Y tú me dejaste solo, chiquita! ¡Mato a parado! ¡El caminón de la locución! ¡Mato a parado! 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 ¡Y si me ven sangrando! ¡Mi alma es mil pedazos! ¡Maldita canción! ¡Me hace doler el pecho! ¡Ya no puedo más! ¡Solo el que lo supe es el que le entiende! ¡Ese herida fatal! ¡Si me ven llorando! ¡Si me ven tomando! Es una mentira que se esté diciendo pronto pasará Y me ves sagrando, mi alma es mil petasco Maldita canción hace doler el pecho, ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más, yo me hice amor Pato Aparato, el gabigol de la locución Oíste, se tumbó y ha ido a los brazos Buenas tardes, allí en Guayaquil, saludos ¡Gracias!